Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video de Honkai Bueno, después de esa despedida yo creo que las palabras son innecesarias Ay, cada vez que mira esto estoy dándome cuenta de lo cerca que estamos del final Perfecto, no hay nada, todo desapareció Ay Seguimos con la mei original Ay, chicos, no estoy preparado, pero bueno, ya va siendo hora de dar un paso Estamos cada vez más cerca de este final Nada, vamos a disfrutar lo máximo posible, tan simple como eso Bien, si hubiera sido un simple sueño por ahí era mucho más fácil supongo La verdad no estoy seguro de eso, pero al parecer no es un simple sueño Falta un presupuesto, básicamente lo que dice Considerando la naturalidad del proyecto Stigma Supongo que ya no tienen suficientes recursos para crear buenos sueños Falta de presupuesto, básicamente La crisis, señores, hasta en este juego está pegando duro Es posible que lo que hayan hecho en la tierra obtuvo un buen resultado Oh, ¿o qué? Uy, está re perdido No No A esto vamos en serio Ay, Dios No me digas que vamos a ver un pasado donde ella era rechazada Uy, les juro que me voy a poner de muy mal humor si pasa eso, la verdad No puedo soportar ver que alguien tan amable y hermosa como Mei Haya vivido eso De hecho, tiene cierto paralelismo con la doctora Mei Era bastante rechazada Bueno, marginada en la secundaria Cuando iba a la escuela Hasta que conocí a Kevin Eh, me la imaginaba Claro, el padre Bueno, menos mal Dios mío, ahora Uy, te quiero Mei Menos mal que no cayó A ver, eh Claro, se había comentado antes Que el padre de Mei había cometido un error Le tendieron una trampa Y cayó en cárcel Lo incriminaron, básicamente Y lo que acaba de pasar recién era eso Le estaban diciendo que era hija de un criminal Claro, como siempre El... El pensamiento populacho de la comunidad ignorante Es más fácil criticar que averiguar la verdad Pero bueno, por suerte no... No se dejó llevar por eso Porque en serio Bien No me importa lo que ustedes piensen Pero deberían aprender a respetar a los demás Mínimo Bien Esto es lo que me gusta de Mei actualmente Ya es fuerte Ay, pero en serio Si vamos a seguir viendo esto Me va a doler un huevo Ay, pobrecita Me va a doler bastante ver esto En serio No puedo soportar ver eso No puede ser Ah, bueno Estamos viendo esto en serio Son desgraciados Ah, lo que pasó en Nagasora Ay, pero son desgraciados Ahora que me acuerdo Hay un manga de ellas cuando se conocieron Supongo que se referirán a eso Yo no lo leí, creo Son desgraciados, eh Menos mal que vine preparado el día de hoy Así que Creo Que puedo soportar un poco Lo que sí no puedo soportar Bueno, es ver seguido esto Ay, pero... Voy a poner Así que este es su adjetivo No prometo nada Pero posiblemente Si seguimos viendo esto Me voy a poner un poco de mal humor No voy a poder ocultarlo Como saben No quiero ver estas cosas Ella finalmente entendió algo Perfecto Con... A ver Acá me perdí Con lo que está usando El proyecto Estigma Se dieron cuenta Que pueden reescribir La propia historia O sea La propia historia De la persona Pero si ella no hubiera sido Tan débil Desde el principio ¿Qué hubiera pasado? Seguimos 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 en Nagasora Bueno En cuanto a los hechos En donde está ubicado Ahí creo que sí Estoy un poco perdido Así que si lo especifican Todo bien Pero supongo que seguimos En Nagasora Que es donde más Impacto negativo Tuvo esto en la vía de Mei Supongo No confirmo nada Recuerde que yo simplemente Especulo Porque si no dicen Yo no sé la verdad En cuanto a las cosas Ya del pasado Estoy un poco perdido Porque con todo lo que vimos Hasta ahora Me sorprendería a mí mismo Que me recuerde Todo con tanta precisión Perfecto Vamos caminando Hacia la luz Vamos a ver Pero supongo que Todo este viaje Es nuevamente Para enfrentarse a sí misma Claro Es como había dicho La serpiente gris antes Va a dejar que se enfrente A sí misma No sé exactamente A qué se refiere Me hago una idea Pero no confirmo nada Ay Dios Estoy intentando cocinar Haciendo la cocina Ay Dios Señores Hermoso Ay tiene su bendita Kake de Tache Se estaba comiendo la comida Se estaba comiendo la comida Ay Dios Momentos triviales Saben Esto se disfruta mucho más Después de todo esto Lo que pasó Quería aprender a cocinar Es muy aburrido Lavar los platos Pero es una Kallanan Los Kallanan No tienen ese talento De cocina Sigfreak no lo tuvo Kiana tampoco No lo va a tener Eso lo sabemos todos ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? No hace falta que le diga Pero esto lo vamos a hacer Lo más completo posible Ustedes también me lo recomendaron Así que bueno Pueden ir acomodándose Lo sabía Lo sabía Ay era para traducirlo antes Ay está diciendo que Este brazalete Por más que se moja Está bien Después de todo Es algo que me diste Ah yo amo el cariño El detalle que demuestran Con simples detalles Hermoso señores Hermoso La voy a revivir con esto Voy a disfrutar esto Lo dije antes y lo repito Voy a disfrutar estos momentos Al máximo Voy a disfrutarlo al máximo Porque son cosas que vamos a ver Una vez y listo Estando ya en el final Puede pasar cualquier cosa Eso es obvio Pero a ver A ver Volviendo un poco más al punto ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? ¿Algo del pasado O una historia alterna? Tipo un sueño Está diciendo que En internet están hablando de esto Que el El obispo del Shigsaw Acaba de anunciar La existencia del Honkai Sí Yo también lo vi Pero No es lo que no es lo que creer ¿No? En realidad No es posible que No hay No hay Bueno, mira, se mantiene escéptica Se mantiene escéptica, Mei Estoy diciendo, también lo leyó, pero no cree en esas cosas Piensa que son todos conspiraciones Y ya escuchó varias cosas Sobre eso del Honkai antes Ah, mira, se mantiene escéptica Pero sigo en la misma duda, ¿esto es algo del pasado? No, no creo que sea algo del pasado, no tendría sentido Debe ser algo, un sueño Básicamente Posiblemente Posiblemente estamos viendo Algo eterno, un sueño, básicamente Simplemente eso El mundo ideal para mí Si fuera cierto que es el fin del mundo ¿Cómo pasaría estos últimos momentos? La respuesta es re obvia Chicos, la respuesta es obvia, no voy a decir nada Porque es muy obvia ¿Eh? ¿Eso es algo? ¿No se trata de nuestra vida? ¿No se trata de la Valkyrie? No se trata de la vida ¿No se trata de la vida? ¿No es así? ¿No se trata de esto? No se trata de la vida Y también No tendríamos mucho que hacer Y además cuando éramos jóvenes También pasamos por incontables batallas A ver, ¿me estás diciendo que esta sería una kiana de adulta junto con Mei adulta? Y sigo en la misma duda ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Un posible futuro? Obviamente sigue siendo un sueño Pero sería como el mundo ideal para Mei El futuro ideal O no Ay, me estoy perdiendo Si llega realmente ese día Vamos a salvar al mundo juntas ¿Qué tal eso? A ver, me estoy perdiendo Y ahora que dicen la verdad Me pierdo Y yo No sé si lo entiendes No sé si lo entiendes Entonces, ¿mei senpai? ¿Qué tal que está haciendo? Supongo que al final queda en eso Está viendo Creo que Mei está teniendo un sueño O está viendo el mundo ideal para ella Supongo que lo podemos dejar así por el momento Creo que sería un poco lo más cercano Es suficiente drama Bueno, supongo que Bueno, era bastante obvio Es que es difícil la verdad para mí Decidir O bueno, no decidir Sino más que nada Ver o entender Si es la misma Mei Que se está dando cuenta de todo esto O es por la pequeña ayuda O pista que nos dio Raven Pero sabe que está todo como en un sueño Es todo un sueño Ah, no man No inventes Estamos contra el Digo, estamos Con el Estamos frente al Hercher del Del relámpago Pero Si ¿Qué tal que me encontré a mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal que se conoce a los demás? ¿No hay que preocuparte? Nos conocemos hace mucho tiempo No es necesario ser formal Tampoco fuiste muy amigable con tus saludos en el pasado Hercher del relámpago O mejor dicho Su propia voluntad del estigma ¿Y cómo Mei también tiene uno? Me encanta esa voz oscura que tiene Holy shit Me encanta todo de Mei Señores Si no existiera Fugua Ay señores Acá es re difícil Tener solamente una waifu Es que Este es un Es Es como me habían dicho en el pasado Esta es la Disneylandia de las waifus Tenés de todo Gracias al proyecto de estigma Bien Gracias al proyecto de estigma Considerando Cómo funciona el proyecto de estigma Hay un límite de cómo Hay un límite de cuántas voluntades pueden despertar O personalidades Creo que es a lo que se refiere O sea, si me dijo un límite de cuántas buenas O sea, si te acercamos con ese límite de no tienen mis derechos Es que si no podes no ayudarte a mi vida Por eso Lo que estamos haciendo Es un límite de sucio Y si nos preguntas ¿Te acuerdas de mi vida? Es que ¿Te acuerdas de mi vida? Es que ¿Te acuerdas mi vida? Es como si Es un límite de sucio Es que ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, creo que por el momento voy entendiendo Creo, como siempre les digo Nunca confirmo nada porque por ahí yo hago una mala interpretación Siempre voy a esperar que a ustedes me lo confirmen para estar seguros Pero creo que voy captando Está diciendo, ah, como habíamos quedado acá Por alguna razón recordó lo que su padre le había mencionado antes Simplemente accedió a que le implantaran la gema de la conquista Porque era la única forma de salvar su vida Además, también está mencionando ahora que como ahora ella apareció muy naturalmente Pensó que la voz que estaba resonando en su cabeza era la del Hersher Y no se dio cuenta de eso Pero antes de eso se dio cuenta que era un despertador incompleto del estigma Y también como una bomba de autodestrucción Si no entendí mal Bueno, acá en esta parte sí me perdí Pero esto lo entiendo Este sí me perdí la última parte Y tú fuiste creada después de que esa enfermedad fuera neutralizada Pero está en lo correcto Está en lo correcto Vamos a lo punto importante ¿Está en lo correcto? Eso es lo que me importa a mí Estoy diciendo que es ridícula la conclusión ¿Pero está en lo correcto? No me importa si es ridícula Es simple, su madre hizo que... También... Bueno, es como sería la palabra correcta Básicamente la madre de Mei Lo que hizo fue que Mei naciera con cáncer también Se ve que la madre de Mei tenía cáncer y murió de eso Y ella al nacer se podría decir que también tenía el cáncer Es lo que dice acá ¡Ah, mirá! La dejaron res... Gracias, Mei que... Ay, mamita linda Como quisiera tenerte de waifu ¡Holy shit! Menos mal que es un videojuego Que te crean a la mujer perfecta Hermosa, fuerte Confiable Y lo más importante Inteligente, señores Inteligente Es lo... Una de las puntos más importantes Después de la metamorfosis que obtuvo Ella de verdad desapareció O sea, se refiere a lo que pasó en Nagazora Todos lo sabemos En ese corto animado Todo bien Así que cuando el proyecto Estigma La volvió a crear Acá dice la recreó Creo que se puede decir lo mismo La volvió a crear Simplemente heredó el conocimiento No las emociones Bueno, la falta de... De voluntad en cuanto al diálogo del Hersher La verdad me deja mucho que desear No puedo creer nada en lo que dice Su cara Te di todo Mi poder Bueno, te di mi poder Y todo ¿Por qué fue eso? Por Kiana Lo que nos dio el proyecto Estigma No es suficiente Ah, bueno Me cayó la boca Me cayó la boca Me cayó la boca Bueno, la próxima norma puro más Qué cagada Bien, me cayó la boca Bueno, tengo que empezar a aprender la lección de una vez, señores Tengo que dejar de adelantarme tanto al punto Está diciendo Eso es porque eres muy débil No tienes la fuerza suficiente para resolver el problema de raíz Lo único que puedes hacer es ver cómo los demás se sacrifican Y te atreves a afirmar que esa es su forma de vida El camino que ella eligió Bueno, anteriormente hubiera tenido razón La verdad Nos guste o no Se podría decir que es cierto Mei no tenía la fuerza suficiente para, bueno Poder ayudar o detener a Kiana Por lo que se ve Bueno, creo que esto sí lo voy a traducir porque detallitos que me gustan Ah, perfecto Bueno, vamos a traducir esto Está diciendo que A ver El amor de cualquier forma No es una idea mecánica Sino una comprensión nacida del respeto Todo bien está ahí Eso lo entiendo Es algo que Si no hubiera aprendido ahora Volver con Kiana hubiera sido un error Bueno, ahí creo que A ver Está diciendo que A pesar de todo eso Ella le mostró Una suposición imposible ¿Será posible que se refiera al sueño de recién? Me parece que se refiere al sueño de recién No importa cuál haya sido tu motivo Subestimaste la personalidad de Kiana E insultaste todo lo que Alicia me enseñó O me mostró Creo que se refiere al sueño que estábamos viendo antes ¿Seguiste los pasos de los Flames Chasers? ¿Y será posible que te sientas orgullosa de eso? No te preocupes, pero No es algo malo, ¿verdad? Cuando se ha ido a la escuela de ahí Yo nunca pensé Yo nunca pensé No es algo malo Yo nunca pensé Yo nunca pensé Yo nunca pensé de lado su voluntad, ella decidió acercarse a ellos más en términos de fuerza. En ese caso, ¿por qué no podría considerarse ella misma como sus estudiantes? Y al herger, al bonito herger no le gusta eso por lo que se ve. Ay, tonta y débil. Si los profesores fallaron, ¿qué le podría esperar al estudiante? Dejando de lado el hecho de que si fallaron o no, eso no significa que el resultado sea el mismo para el estudiante. El mundo es grande. Desde el punto de vista de la vida, la mayoría de los hombres no solo de la familia. En mi opinión, lo que me gustaría hacer es hacer lo que me gustaría no hacer lo que me gustaría y hacer lo que me gustaría hacer. Ay, la verdad, bastante hermoso. No tengo nada que decir en cuanto a esto, la verdad, ver que lo ponen en palabras es bastante gratificante, hermoso, a gusto. La verdad, tal y como los Flameschaser, yo también creo eso. No tengo por qué cumplir con todas mis responsabilidades, o esforzarme mucho más de lo necesario, más o menos. Simplemente, debo hacer lo que pueda y esforzarme al máximo. ¿No hay que parar a ella? No, a ver, estamos... Ay, no me jodas. Estamos bien, dale, hermano, no me salgan con esto, me voy a ir... Ah, no, man, dale. A ver, voy a intentar no adelantarme porque si no ya empezamos otra vez con las malas cosas. Está diciendo que... Perfecto, como nos habíamos quedado. Cree que debe hacer todo lo que esté a su alcance y esforzarse al máximo. No importa quién termine con esto, eso no es importante. No es importante. Ay, pero estoy segura que crees que Kiana va a ser quien deba terminar con todo esto. No es lo que creo, sino lo sé. En cualquier aspecto, ella es la persona indicada para hacerlo. ¿Ya no tienes intención en seguir deteniéndola? ¿Incluso si eso significa perderla? A ver, estamos bastante bien. No me salgan con estas cosas porque me pongo de mal humor. En serio. Va a ser su mayor esfuerzo para, bueno, prevenir eso. Ah, bueno, Dios mío, gracias. Ay, pero eso no es razón para detenerme. Ay, bueno, espero en serio porque si no, en serio. Ay, maldito. No tendrían que mencionarlo para empezar. Me ponen el río, ¿no? En nuestras vidas enfrentamos muchas clases de problemas y enfrentarlos siempre conlleva cierto riesgo. Ah, pero... ¿Eh? ¿Cómo es eso? A ver, así me perdió. Bueno, bueno, bueno. Sigue creyendo que Kiana es el origen de este mundo. El inicio de todo, se refiere. Supongo que se refiere a su nacimiento. Después, todo lo que vivió hasta ahora y después con lo que pasó con el nacimiento del Herrscher del Vacío, con la resurrección. Creo que se refiere a eso porque si no hubiera pasado eso posiblemente nada de esto hubiera pasado. ¿Será posible? La verdad, no estoy tan seguro. O al final hubiera sido otro. Después de Kevin, después de todo, Kevin estaba. Así que, no sé. Pero creo que se refiere a eso. Me lo confirman, porfa. Creo que se refiere, bueno, al nacimiento de Kiana y después el hecho de que se hayan conocido y después todo lo que pasó hasta ahora. Por esa razón, lo importante aquí no es lo que yo quiero, si no es la vida que ella quiere tener. Uy, en toda la cara. Toma. El futuro que tú me mostraste simplemente es la felicidad tuya como débil que eres. Ella se hizo mucho más fuerte. Él se hizo mucho más fuerte. Me lo digo. No te olvides de olvidar no olvidaste lo que tú te olvidaste. De hecho, de que tú no te olvidaste de que tú de que tú de que tú te olvidaste. ¡Ay! ¿Cómo olvidarlo hermano? Frases míticas de la historia... Van, para la historia esas frases. Eres más importante que el mundo. Chabón, que te digan eso. Listo, caes rendido. ¡Auch! Prefieres sacrificar al mundo que a ella. ¡Ay! ¡Qué hermoso y triste! En serio, pero ¿cómo voy a olvidarlo chicos? Esta fue la frase que... ¡Ay! Lo fue todo. Es por eso, no debería decidir a la vida de la persona para decidir a la persona. No debería ser mejor. Si... 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 ¿Va a haber pelea? Bueno, no me la esperaba. ¡Auch! ¿Va a haber pelea por lo que se ve? ¡Va a haber pelea! ¡Bien! ¡Todo bien! ¡Herzior of Tunnel! Va a ser ya final definitivo Entonces supongo en todo esto Pero me puede bloquear Y yo no puedo hacer eso Ay chavo Que recuerdo Bueno malos recuerdos Más que nada Este lugar Esta azotea Dios mío Fue el punto de partida Que recuerdo En serio Dios mío Ay me acuerdo Como las sufrí en esto En serio Como pasa Como cambia las cosas Me acuerdo que cuando las vi peleando Eh No Fue una locura En serio Ay señores No estoy listo Ay Bueno Vamos a darle que tenemos que ir terminando con esto Estás satisfecha con el resultado de esto Es difícil de decir Tantas ganas tenías de admitir que yo tenía Digo Yo no tenía la razón Ay hermosa sonrisa Ay Maldita señorita Tantas no poner en vergüenza el nombre de Raiden Mei De verdad somos testarudas Ay fue extenso esto Pero vale la pena Bueno como pueden ver pasamos al siguiente nivel Pero voy a ser malito Y lo voy dejando acá No A ver me puedo ir Igual pasamos al siguiente nivel Yo creo que me puedo ir Chicos Por el momento voy a ir dejándolo acá Yo creo que bastante completo Lo hice bastante completo Habré cortado muy poco Se habrán dado cuenta Pero no tengo nada más que decir Lo que pasa a partir de ahora Bueno ya lo dejamos en el siguiente video Señores me voy totalmente contento La verdad Si no fuera waifu Si no tuviera waifu definitiva A fujo La verdad es que Mei Tiene un potencial increíble Es muy completa Muy completa como personaje Bueno señores No tengo nada más que decir Me voy bastante contento Pero los veo en el siguiente video Adiós